La verdad que estoy viviendo con una emoción muy grande porque las últimas carreras me están yendo muy bien y ahora en pista, los 3.000, no me esperaba esto, bueno, había mucho nivel, muchas chicas buenas y bueno, estoy re contenta y ahora a seguir. Y me siento más cómoda y segura en la calle porque pista no tengo mucha experiencia, es por eso más. Tengo dos carreras en pista nada más, corrí 1.500 que gané, salí primera y ahora 3.000, es la segunda vez que corro en pista. Pero sí, entreno en pista todo, pero más estoy corriendo en calle porque tengo más experiencia en calle. Así que más adelante, quien dice, voy a estar hablando de que me gusta mala. Hacer fondita también. Sí, también. Y oro, bueno, me dijo que apunte mala de Canal 5, pero antes vamos a hacer algunas para ir tomando confianza y teniendo más nivel. ¿Y la de Canal 5 ya la corriste otras veces? Sí, sí, sí. El año pasó, entrés en las primeras 10. Así que este año vamos a ver si hacemos entre las primeras 5, quedamos ahí. Ojalá se pueda. ¡Gracias!